¡Hola a todos! Aquí estamos una vez más en Random Life y hoy os traemos un vídeo espectacular, especial. ¿Puedes explicarnos qué vamos a hacer, Luis? Vamos a reaccionar al YouTube Rewind. Para los que no sepan qué es esto, básicamente es el vídeo del año, el vídeo que saca YouTube con... La compilación de todo. Con un montón de YouTubers y con mucha calidad y bueno, YouTube la ha cagado este año bastante, así que vamos a ver si ha hecho algo bueno. Pero antes de nada quiero hacer una apuesta. Yo también, yo también quiero decir, por favor. Vale, lo primero es que yo quiero apostar que si sale la canción de Despacito, todos, eh. No, 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 todos se suscriben. Vale, y yo si sale un spinner, Fran se va a comer un poco de otro choriflan. Así que, vamos a por ello. YouTube Rewind 2017. El vídeo más currado de la vida. Hostia. Vale. Muchas gracias. No, tío, Despacito. Ya está, Despacito. No. Todo el mundo se suscribe. Todo el mundo se suscribe. No puede ser, es horrible, tío. No puede ser. Ya está. Madre mía, Luis Fonsi a tope. Oh, tío, que he sido. Dándolo todo. Oh, Dios mío. Una canción del año, eh. El vídeo más visto de YouTube. ¿Vas a decir Germán, tío? No, tío. Queda arriba la máscara de la gente, ya, tío. No bailes esto, por favor. Ahora todo el vídeo así, ¿te imaginas? Vale, vale, vale. Tío, 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 los efectos han pasado ahí. Un spinner, un spinner. No puede ser, tío. ¿Se viene trap o algo? Hostia, el tío. Ah, vale, este. Este es el genio que se ha convertido en trapero. Vale, fuerte. No puede ser. Oh, qué flow tiene. Hostia, enchufe TV, tío. Oh, oh, oh. ¡Eh, Luisita Comunica! ¡Vete, vamos, tío! ¡Vete, vamos, tío! El rey ya está, ya está. Mejor. Madre mía, madre mía. Naranjita. Es que está muy currado. Está demasiado currado estos niños, tío. Oh, oh, oh. Oh, cuánto flow, tío. ¿Es posible que no conozcamos a muchos? Oh, tío. Yo a salir. El meme ha muerto. Sufín de estas, tío. No puede ser. ¿Ahí cuántos hay? Ahí tiene que haber. Sí, genial, tío. 30 youtubers. ¿Habéis vista Yuya, tío? Está bello. ¿Eh? Madre mía, qué flow. El gran vlogger, tío. Se viene. Hostia, tío. Es posible que no conozcamos a muchos youtubers, ¿vale? O sea, que no sepamos su nombre. No lo juguéis. ¡Jua, el tap, tío! Dios, es como un meme destrozado. Es como... Está súper bien hecho, tío. Oh, Dios, ha sido una vez un poco... Sí, ¿eh? No, tampoco. ¿Qué es esto, tío? No, tío, pero es que la de los dos con los efectos geniales. Todo genial. ¿Qué es esto? Parecía muy de gaita. Oh. ¿Y esto es buena gente? Los polinesios. El terremoto de México. Está hablando del terremoto de México. Mira, lo siento conmigando. Es como... Es como YouTube unido ahí por todos. ¡Qué bonito! ¿Verdad? No, tío. Que no puede... ¡Joder, tío! Joder, se han pasado con esto. Que los spines se han pegado full. Muy fuerte, además. J-Pub, tío. Logan Pab. Madre mía, tío. Hermanos pilares. El partner de YouTube. El trap de YouTube, básicamente. Tío, ¿qué? ¿Por qué? Dos remixes, tío. Toma el reggaetón ahí en el... Yo estoy re guay. ¿Verdad? Ahora se tapean. Madre mía, tío. Se van a atropear. Se van a atropear. No puede ser, tío. Qué pena. Vale, vale, vale. Calma, calma. Hostia, el baile viral, tío. Siempre con el flow, ¿eh? Es que es la voz tienes, por verdad. Joder, tío. Qué asco, ¿eh? A mí se me había olvidado, tío. No, tío. No, tío. Te lo dije antes. Tiene que salir un petro. Los únicos que han hecho del suelo vienen de lava. Está muy currado, tío. Está muy currado. O te imagines. Tío, el reto de atrás. Marco, el que ha salido antes, tío. No, no me... O sea, me acabo de... Caer. Esto ya es como de tranquileo, de flow, de... Vamos a meter 30 escenas, ¿no? Va a pasar algo. What the fuck? Va a pasar algo. No, 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 no ha salido, estoy seguro. A ver si ha salido en los créditos. No, estoy seguro de que no ha salido, tío. El petro pi de país, que ha salido todos los años, incluso en principio uno hay intro para él solo, este año no ha salido. Eso es porque ya le tiene cabreo. Sí, ha salido, tío. Ha salido un montonazo de YouTube, este. Cae sin Instagram, ha salido, tío. Ha salido una parte, pero no me he dado cuenta. Pues bueno, a ver, sinceramente, yo voy a dar mi opinión, ¿vale? Es verdad. Los otros años, mucho mejor. Porque este año YouTube ha sido un poco cancerígeno. Pero aquí estamos nosotros para reaccionar y ya sabes. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Esto ha sido básicamente la reacción al YouTube Rewind de 2017, que bueno, no ha estado mal. Y nada más, podéis dejarnos en los comentarios si queréis que hagamos más vídeos de este estilo reaccionando al YouTube Rewind. Así que nada más y recordad... ¡Que viva los Rangos! ¡Suscríbete al canal!